Startup. Una startup es una organización humana con gran capacidad de cambio que desarrolla productos o servicios de gran innovación. Silicon Valley, Facebook, Netflix, Twitter, Google. Un montón de palabras que nos recuerdan a lo mismo y a un ambiente y a un entorno que nos inspira a querer conseguir lo máximo de nuestra vida. Siempre me he preguntado si en España tenemos la misma cultura o si existen personas tan emprendedoras como las de Silicon Valley. Y de repente me hablaron de lanzadera. Bueno chicos, marchamos rumbo a Valencia. Sabéis que está muy de moda todo el tema de startups, de emprendedores que fundan una empresa como Facebook y que la venden por millones de euros. Y ese es un ambiente muy americano que en España no estamos acostumbrados a verlo. Pero existe. No quiere decir que no exista. Y es lo que vamos a visitar hoy. Así que nada, vamos a darle caña, que empiece el viaje, que empiece el rumbo hacia Valencia. Como esclavos de nuestras creencias, viviendo permanentemente, repitiendo las grabaciones y viviendo permanentemente una circunstancia que se repite con esta gran película del Día de la Marmota. Mira quién viene con el reaza de café. Aquí está. O sea, tú has dicho que este café y me lo recomiendas, ¿no? Si ya sabes el problema, que sé cómo te gusta el café. Con leche de avena. Sí. Este es Pepe. Para los que no lo conozcáis, Pepe es una persona que lleva más de 8 años emprendiendo. Entre sus proyectos podemos ver Minimalism Brand o Muere Vacío, que como dice él, son una extensión de su forma de ser. Y luego, bueno, entre otras cosas, es consultor, speaker, blogger, podcaster y incluso podemos decir que hasta youtuber. Pero donde quiero entrar en detalle es en Minimalism. ¿Cómo han sido capaces de vender más de 500.000 euros este año con ropa que no tiene diseño? Y esto fue lo que me dijo. Quiero que nos cuentes cómo fue tu trayectoria de emprendimiento hasta dar con el proyecto de Minimalism. Cómo nace la idea y cómo decís, hostia, que a lo mejor no quiero hacer un diseño, una marca de ropa como Polo Rap Lauren con un logo, sino que quiero al revés quitar todo eso, quitar todas las barreras y empezar por ahí. A ver, la marca, ninguno de los productos tiene el logo, ¿vale? Esto a lo mejor a la gente le cuesta entenderlo, ¿no? ¿Cómo identificas una marca si no tiene un logo? Pues esa es la parte bonita de Minimalism. Nosotros no queremos que alguien sienta una pertenencia absoluta por ver un logo, por ver un caballito, por ver un logo enorme de Patagonia, ¿no? Lo que queremos es que tú lleves una prenda, te sientas bien, sepas cómo está fabricada, qué porcentaje de algodón tiene, de dónde viene, si está hecha en Portugal, si está hecha en España, que tengas información, porque al final la información es el poder y el cliente es el que consume. Y bajo esa premisa nace Minimalism. Empezó como un juego absoluto. O sea, mi socio Víctor y yo, Víctor es un genio, lleva montando negocios de los 17 años, nos conocemos desde hace 10 o 12, y yo me especializo en e-commerce después de mi etapa en telefónica, yo trabajé para otra empresa también un tiempo, y me especializo en e-commerce durante 6-7 años llevando e-commerce de otras empresas. Y ahí dije, joder, esto lo podemos montar con algo. Y montamos un e-commerce de carteras, que es, para que la gente entienda, son estas carteritas. Que no puede ser más pequeña. Que no puede ser más pequeña, obviamente. Y conseguimos vender en un año y medio unas 35.000 o así. Y dijimos, hostia, a lo mejor tenemos una empresa. Porque a solidaridad de la vida la llamamos Minimalism. La tendencia minimalista está en boca de todo el mundo. Exacto. Y empezamos a crecer y dijimos, venga, siguiente punto. Vamos a meter ropa. Vamos a meter camisetas, metemos sudaderas, ropa interior de hombre, pantalones. Luego pasamos también a mujer. Y al final conseguimos que, oye, cada vez que necesites algo, entras en Minimalism, ropa básica, ¿vale? Fabricada de forma consciente, ese es el claim. Vayas a Minimalism y lo compres. Algo que me parece muy curioso, que no sé si eso quería preguntaros a vosotros, si forma parte de vuestra estrategia de captación de clientes de ropa, ¿vale? Es el tema del podcast, ¿vale? Porque yo lo pensé y dije, estáis vendiendo ropa, pero que me hacéis contando entrevistas de emprendedores y tal. Pero luego pensé y dije, hostia, mira quién está trayendo, que estoy aquí yo escuchando. Y yo soy realmente el público objetivo que te va a comprar la ropa. Entonces, me parece una genialidad, ¿sabes? El tema de hacer un podcast como estrategia de captación de clientes es como romper el esquema de lo que había visto hasta ahora en una marca de ropa, porque está acostumbrado, por ejemplo, a hablar con Nacho, fotos espectaculares, sitios paradisíacos, campañas muy llamativas, mucho ruido. Y Minimalism es otro concepto totalmente distinto, que es más al contenido, es más a conocer a los dueños. Sí, o sea, el contenido para mí es clave en cualquier negocio. De hecho, es lo que he aprendido durante los 6-7 años, decir, o crear contenido es imposible posicionar algo, o que la gente tenga una roba, te tiene que conocer a alguien por algo, ¿no? Igual que tú tienes tus canales, tú vas a YouTube, tienes tu podcast, etc. Te tienes que conocer por algo. Exacto. Y eso a las marcas también aplica. O sea, ¿por qué compras en una marca? Pues, ¿cómo te hace sentir? ¿Por qué te gusta la ropa? ¿Por qué habéis visto a uno de los fundadores dar una charla y te haya caído bien? Pues, bueno, hay una serie de tríos psicológicos de por qué te llegas a comprar. El podcast era, voy a hablar de negocios, de lo que sé, porque no sé, saben muchas cosas, pero el negocio sé bastante. Y dije, y lo que vamos a conseguir es meternos en la cabeza de la gente. Y además, como somos muy transparentes, decimos cuánto facturamos, qué margen tienen los productos, todo, y le dijimos, hablemos de transparencia. Y desde entonces es 100% transparente, la persona que viene al podcast viene sabiendo lo que hay. En plan, vas a decir tu facturación, vas a decir qué margen tienes, vas a decir dónde fabricas. Y a la gente le mueve mucho porque hay un poquito de sarseo. Y ahí les apretamos un pelín, pero sabiendo lo que hay. Porque a mí me da igual que sepan que facturo medio millón de euros o que facturo 200.000. Hay gente que se mete solo a ver el dato, ¿no? A ver si estamos arruinados ya o no. Y además te lo cuento como yo quiero, que eso es lo importante de las marcas. O sea, yo puedo controlar qué te estoy diciendo y cómo te lo estoy diciendo. Y ahora llevamos tres años y medio con el proyecto a fondo. Vale, y el año pasado llegasteis a hacer más de 200.000 euros, ¿me comentaste? 300.000, sí. Vale, y este año vuestro objetivo ha sido 500.000 y de momento los números están saliendo para poder llegar, ¿no? Yo creo que ojalá lleguemos a 600 y pico mil. Según se están dando una serie de cosas, yo creo que pasaremos los 500.000 bien. Y iba a tocar madera, pero bueno, esto es más trabajar que tocar madera. Y sí. Y veremos a ver dónde termina. El objetivo puede ser ser cuatro personas, que somos muy poquitos en el equipo, y llegar a millones de euros en algún momento. A raíz de eso, mi pregunta es, ¿cómo consigues hacer 500.000 euros vendiendo ropa sin diseño? O sea, ¿dónde está el trigger ahí? Porque el concepto de My Masking me gusta, me parece atractivo y me parece un producto que puede ser guay, pero nunca vas a generar, o sí, a lo mejor, si es que eso quiero preguntarte, ese concepto de, hay gente que es radical de Nike, por ejemplo, hay gente que es radical de Apple. Sí, Supremo, lo que sé. Porque quieren enseñarlo y quieren estar, que se vea bien grande, ¿sabes? En plan, que es tan orgulloso porque tengo un Apple, tal, no sé qué. Contra, es lo contrario. Eso es, ¿cómo conseguís esas ventas? O sea, yo quiero decir, si tú eres una camiseta negra, estés orgulloso de tu camiseta negra. Es decir, no tiene que llevar un cartelito aquí ni nada, es una camiseta negra y me queda perfecta. Y que sé cómo viene fabricada y que sé que algo no tiene. Al final la decisión es el cliente, ¿vale? Nosotros dijimos, quitamos todos los logos, quitamos todo, la experiencia de la web es brutal. O sea, ves el Instagram, ves la web. Las fotos son mucho, las de lo que tengo que decir, te lo me gusta un montón. Pero está todo muy limpito, la experiencia cuando te llevas a casa, que te has visto uno o dos paquetes. Sí, ahora luego lo abrimos. Viene todo bien planteado, ¿por qué? Porque el que tienes que hablar de la marca bien eres tú. Una vez que te la pones, ya la marca es tuya. Claro. Pero nosotros no queríamos pertenencia, que era quien diga, bueno, tiene dinero para comprarse esa camiseta o tiene dinero para pertenecer a esa comunidad por llevar tal marca. No, nosotros era, oye, tenemos algún producto de muchísima calidad, disfrútalo y úsalo. Que al final ese es el objetivo. Vale. Vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas. Vale. Sobre todo a nivel de que la gente conozca cosas de marketing, que yo creo que hay mucha gente que le interesa esto. Ahora mismo, ¿cuáles son los canales en los cuales estés captando esos clientes y ese trácito? Vale. Por orgánico, dividimos en dos, ¿vale? Vale. O sea, trabajamos mucho a nivel de marca con colaboraciones, pues oye, con Carlos Ríos, con Declarando, que sacamos una de las semanas que viene. Con Pau Donés hemos hecho una muy grande la semana pasada. Aquí en este vídeo, por ejemplo. Eso es. Eso es. Eso es. Ahí conseguimos traer tráfico, ¿vale? Para que entre la gente y conozca minimalizan. Eso es la parte de captación de marca. Y ahí incluye también el podcast, ¿vale? El podcast, el blog, mi canal de YouTube, las charlas que David... O sea, el podcast realmente sí que genera ventas. Sí, sí, muchísimo. Te doy cuenta que hay 3.000 personas cada programa escuchando una hora a dos personas hablar de cosas. Es verdad, porque al final escuchas tanto app que sabes las normas que tiene, sabes lo que le gusta, lo que no le gusta, el rollo de vida que lleva. Voy a la parte de pago, ¿no? Nuestro objetivo es llevar gente a la web y con el remarketing merecemos bastante dinero para que la gente recuerde hacer esa compra minimalizan. Entonces hay como dos vías. La de pago, que yo intento bajarla al mínimo cada mes. Y luego está la de captación a nivel de marca, que realmente es la que importa, ¿no? Para la gente que nos pueda ver, lo que importa es que tú seas relevante a nivel de marca. Cuando necesites unos calzoncillos, pienses en minimalism. Cuando necesites hacer un regalo, un ropa interior a tu chica, pienses en minimalism. Y es una oportunidad de una marca pequeña. El producto de minimalista lo vais a llevar al extremo en el sentido de que, por ejemplo, porque también lleva la parte de eficiencia de ser el minimalista. Y a lo mejor una tienda física no es eficiente. Y a lo mejor nunca llegáis a tener una tienda física, ¿no? O sea, en esos temas de política de empresa, ¿cómo lo vais a gestionar de cara al crecimiento, de cara al futuro? ¿Queréis se mantenerlo siempre de bajo perfil e-commerce o queréis ir a lo grande y ir a por todas? O sea, nos queda muchísimo. En e-commerce nos queda muchísimo, ¿vale? ¿Y dónde somos buenos? Claro. O sea, nosotros ahí queremos que podamos llegar a 4 millones de facturación por datos que tenemos, ¿no? De Blue Banana, Pompeii, esta gente llega a esos niveles y luego tiene que derivar al formato físico. Claro. ¿Eso quiere decir que no tengamos una tienda en un futuro? No. Lo que tiene que decir es que a lo mejor lo que hacemos es una tienda diferente. A lo mejor es un corner, a lo mejor es una cafetería, como hemos comentado antes. No tengo ni idea. Pero el día que llegue esa decisión la tomaremos, analizaremos si encaja a nivel de marca y si encaja, bien. Si no encaja, pues buscaremos otra vez. Vale. Y estáis aquí en Lanzadera, ¿vale? Que me llamó mucha atención cuando lo supe. Y es, aquí en Lanzadera suele haber proyectos muy tecnológicos o de productos que necesitan rondas de financiación para poder crecer. Vosotros sois bootstrapping, en plan, podéis autocrecer. ¿Por qué estáis aquí? O sea, ¿cómo una fe la idea de venir aquí y qué hacéis aquí en Lanzadera? A ver, yo lo digo siempre, es que a mí me gusta la playa. Yo soy de Segovia, me quería venir a vivir a la playa. Yo igual he sido Zaragoza y no he sido de la playa. Es uno de los porqués. O sea, yo estaba correcto a las mañanas por la playa y soy una persona feliz. Y partiendo de eso, que es una decisión personal, porque el que más se ha venido aquí y más responsabilidad, entre comillas, tiene el equipo aquí, de obligaciones, de reuniones, etcétera, soy yo. Entonces dijimos, vale, si me vengo yo a vivir aquí, me apetecía un montón, perfecto. Y luego también nutrirnos de Lanzadera. O sea, aquí, ya me doy cuenta, me pasé dos años, también pasé por Google for Startups, ¿no? Que es como un Lanzadera, pero en Madrid. Y te das cuenta que lo importante es la gente. Eso es. Es con quién te tomas una cerveza, el proyecto que conoces, el café que te tomas, las sinergias que puede haber entre unos y otros. Y eso es por los porqués de Lanzadera. No solo por, oye, Lanzadera puede meter pasta, calidad total, que es lo que ellos suelen vender como algo que es único suyo. Total. Sino yo lo hago más que nada por la gente y por vivir otra experiencia, ¿no? Porque al final nos nutrimos de contactos, ¿vale? Si tuvieras que darme un consejo a un chaval de 18 o 19 años, ¿qué consejo sería? Lo primero que prueben todo. Cuando doy una charla en la universidad, yo he pasado por, como has comentado antes, yo he pasado por todo. He pasado por pymes, he pasado por multinacionales, he hecho un máster de la hostia y no me encajaba, ¿vale? Empecé a ser autónomo, pasé hambre como autónomo. O sea, no, había momentos en el que me iba bien. Ahora va bien, ya he conseguido ganar dinero, puedo invertir en otras empresas. Pero es un proceso de aprendizaje y la única forma de saber si algo te encaja es probándolo. Entonces, para la gente que nos escuche es, oye, ¿es mejor entrar en Price o ser autónomo? Pues no lo sé. Habrá gente que sea muy feliz estando en Price o siendo funcionario y habrá otros que eso nos reventaría la vida. Entonces, para mí esa libertad era necesaria. Entonces, lo que le puedo decir es que prueben. Que no hay una cosa que funcione, lo que a ti te funciona y lo que a mí me funciona no le va a funcionar a nadie que esté ahí. Tienen que probarlo todo, decirle esto me gusta, esto no me gusta y tomar decisiones. ¿Qué pasa? Hay decisiones que son muy difíciles de tomar. Yo cuando deje telefónica, te paga muy bien, tienes una serie de cosas muy fáciles en tu vida. Y dices, oye, la noche a la mañana me voy de aquí. Y me voy para ser autónomo y hacer páginas de web. Y luego ya, oye, seis años especializándote en e-commerce y nace tu propia empresa que funciona. Es que la gente tiene que probar, tío, yo también lo pienso. Claro, pero es que tú lo haces muy bien, o sea, tú pruebas todo en tu canal. Sí. Y de hecho, por eso yo respeto el contenido que haces, porque tiene 19 años y se la está jugando en todo y le da igual. Y le saldrán mal cien mil cosas. Eso lo tienen que entender. Van a salir mal, todo va a salir mal. Todo va a salir mal. Pero si es el tiempo a tu favor, tío, es un joven. Pero si es el tiempo a tu favor, algo saldrá bien. O sea, a lo mejor, no llegas aquí, pero llegas aquí y conoces a no sé quién. Y oye, y buscamos una entrevista con no sé cuál. Y busca, hay que intentarlo. Si no haces nada, pues obviamente no pasa nada. Ya sabéis, como os he dicho antes en el vídeo, tenéis el link abajo en la descripción de la ropa de Minimalism. Para poder cogerla, tenéis de todo. Ya lo podéis pasar en la web y podéis, bueno, ya la conocéis a Pepe, conocéis cómo es el concepto de la marca. Así que nada, tenéis todo en la descripción. Y nada, también os recomiendo mucho el podcast. Vosotros que siempre me estés pidiendo el podcast, ahí tenéis un buen canal de podcast. Y poco más. Los veo en la próxima podcast, lo que sea, tío. Muchas gracias. Chau.